¡Hola! ¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de en la San Freddy 1. ¡Estoy grabando un video! ¡No, yo! Bueno, gente, estamos comenzando y ahí me están llamando. Vamos a hacer un reto, gente. Si me muero en la San Freddy, me paso a Free Fire. Y como es la primera vez que yo voy jugando, es la primera vez que yo he jugado en el canal. Y bueno, si me muero en Free Fire, me paso a Ferna San Freddy. Si me muero, no importa, sigo. La verdad no puedo ver nada. Bueno, gente, aquí estoy mirando las cámaras porque espero que ningún animatrónico me mate. A ver, agraícen las cámaras. Y no, esto estaba así. No va a ser que me aparezca acá enfrente y me mate. No, al otro lado. Que te estoy diciendo que vayas para el otro lado. Por fin, gente, por fin me dejo voltear. A ver, a ver, a ver, a ver. Chica, sigue ahí. Escuché algo. Escuché algo. Y si escuché algo es que escuché algo. ¿Me vas a dejar voltear? Bueno, gente, voy a pasar a Free Fire porque Ferna San Freddy se buggeó. Voy a pasar a Free Fire. Voy a pasar a Free Fire. Ah, listo, Free Fire ya está cargando. Estoy grabando un video en el celular de mi cunas. Bueno, está cargando. Mientras tanto, esperemos. Como ven ahí abajito, dice cargando. Si quieren que grabe más videos, denle like, suscríbanse, dejen la campanita de notificaciones para que les lleguen nuestros videos. Carga. Vamos a iniciar, gente. Vamos a iniciar. No. X, que no quiero comprar nada de eso. No. Ahora sí, iniciar. No, gente. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a comenzar. Si yo no hablo mucho, gente, no me echen la culpa porque yo espero que cargue y ahí sí hablo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? y ya va a comenzar la batalla comenzó está cargando mientras tanto voy a esperar en la hostes pues no me dejo leer no, todavía no acá acá listo vamos cayendo vamos cayendo el gato hay cayendo acelerar abrir listo, llegamos no tengo nada gente no tengo nada 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 si les soy sincero acá voy a coger esto voy a coger esto ¿Puedo acabar con todo? No, vamos Bueno, gente Uy, 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 uy Me están pegando espaditos Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Bueno Gente Me mataron Y me toca regresarme Donde sabemos A Fernas Nos devolvimos A Fernas A Fernas A Fernas Bueno A Comentar Veo un animatrónico por acá A revisar las cámaras Ahí está Freddy Bonnie y Chica están en esta cámara Vamos a seguir revisando Porque no quiero Que Forzy Se venga Corriendo Y me mate Bueno A revisar Apago Y listo Y listo Entonces Uno Se me fue Freddy A ver Sí Sí, ya sé Déjame Trabajar Me vas A dejar Trabajar Espere 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 Que yo acabé Algo Trabajar Más 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 Hay gente que estoy revisando todo para que el Foxy y la chica no vengan a violarme porque si me violan me quedo frito. Ay, cámara esta. Ay, no me jodan, las puertas. Las puertas, que no quiero que nadie me viole. Ay, se me fue la chica, se me fue la chica, se me fue la chica. La chica, la chica, la chica, la chica. No encuentro la chica, no encuentro la chica, no encuentro la chica. No encuentro la chica. No encuentro la chica. No encuentro la chica. Ay, no me jodan Siento que me voy Ay, no me Se me fue Se me fue Se me fue el boni Se fue el boni Se fue el boni Se fue el boni Ay, no me jodan Bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Dejen la campanita De notificaciones Y denle like también Escriban en los comentarios Si quieren que siga grabando Entonces, chao gente